señores como siempre el vice el fenómeno pone al público de seguimos merengueando a disfrutar con esa buena energía y esa música con mucha calidad como siempre bienvenido a seguimos merengueando y luego a esa tele audiencia que nos ve en sus casitas gracias mil a todos lo que de una otra manera se consolidaron conmigo cuando perdí mi padrastro gracias mil y no pudimos venir la otra presentación debido a eso pero le pedimos formalmente la excusa y aquí estamos dando la cara y haciendo las cosas bien claro lo importante que hoy estás aquí con nosotros brindándonos tu buena música como siempre vemos que siempre sigues innovando trayéndonos cosas nuevas y además muy buenas si estamos entrenando el tema la cuca hicimos ahora este fue el tema que pasó hicimos en la cuca y a la gente le ha gustado bastante que esperen próximamente otro otro tablazo que viene del vice el fenómeno típico lo tenemos en secreto porque es una bomba pero viene el próximo tema para toda la gente linda y para los aguiluchos atención donde quiera que hay un aguilucho en república dominicana en el mundo en asia en centroamérica suroamérica que se pare porque pero no viene duro con eso si escuché por ahí que tú traes un temazo que prácticamente es el que va a clasificar para identificar a ese equipo que no es el mío pero no nosotros creamos ese tema para todo el aguilucho toda la que importa en el país con el mundo en un país que se encuentre se sienta orgulloso de que república dominicana es un músico típico que le dedicó un tema las águilas y a todos ellos que siguen su equipo próximamente en el mes que viene ya estaremos grabando con dios mediante para que usted donde quiera que escuche el tema en pelota las águilas en pelota es creatividad de el vice el fenómeno típico letra y música y todo de él es cosas nuevas para la gente linda de sandiago cuántos años ya tenemos trabajando el mismo a favor de nuestra música 23 años 23 años el nombre de jesús me mantiene no mantiene de pie a todos trabajando siempre con amor apegado siempre a jesús y haciendo las cosas correctamente como debe de ser y donde próximamente podemos disfrutar de buena música disfrutar de un buen típico y a bailar música de luis el fenómeno esta misma tarde aquí mismo nos vamos todos para el ser para baitoa tenemos fiesta privada esta tarde mañana la gente linda de santiago como cada domingo que se da cita en el patio monumental mañana domingo 9 de la noche llegue temprano porque se llena el patio monumental tenemos un nombre en el área monumental gracias a dios debido a un público lindo que nos sigue y estamos todos los domingos a partir de 9 gratis excelente excelente buena oportunidad para los santiagueros disfrutar de buena música de calidad y nosotros continuamos con la música de él